Bueno gente, como muchos ya saben, hace unos días yo traje un video de Dead by Daylight jugando de Survivor Así que el día de hoy toca jugar mi primera vez de Hunter, de Cazador, vaya La verdad pienso que este modo es más que nada complicado porque tienes que ponerle atención al sonido pero machi Así que vamos a jugar, este fue el que probé yo, el Trampero Y cuáles tenemos, tenemos a la Cazadora, al Espectro, al Pueblerino y a la Enfermera Ok, estoy entre el Espectro y la Enfermera, a ver Cuatro patas tiene el gato, una, dos y tres y cuatro Ok, difícil, oh my god Ok, 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 está bien, está bien, está bien Espero que me vaya bien en mi primera partida, la verdad tengo miedito, no les voy a mentir Y la Enfermera, se supone que es el Hunter más complicado pero hay que verlo, ¿no? Hay que verlo Ok amigos, primera partida, ay, ay, ay Tenía esta calavera que, bueno, esta tipo calabaza Que se ve bastante pero bastante nice Ok, aquí estoy, aquí estoy Uy, ya tengo, a ver, proyección, ¿qué es esto? Ah, ok Ok, ok, tengo un pequeño stunner Ok, está bien, está bien, está bien Estamos en el este como tipo pueblito Y aquí puedo dar el golpe, ¿no? Ok, está bien Ok, está cool, está cool, está cool Me gusta Uy, por aquí tengo una presa ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a patear por el... ¡Ah! La agarré Ok, gracias Vamos Ok, primera víctima Vamos bien, vamos bien La agarramos Ahí está Es mi primera partida, ok Vamos a ver Vamos a golpear esto Ahí está Excelente, excelente, padre Excelente Y como sé que están haciendo máquinas Ok Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Hay uno, ahí hay uno Creo que puedo usar doble vez, ¿eso? No sé, la verdad Por aquí estaba alguien ¡Eh! ¡No me hagas, güey! ¿Qué máquina? Ok, ese motor de allá Creo que va a venir a salvarla, supongo yo ¡Ah! ¡Puedo usar los doble vez! Nice, excelente Sí, por aquí hay gente, por aquí hay gente, por aquí hay gente Ya lo vi ¿What? Amigo Me pierdo mucho en su mirada Ok, aquí está, aquí está, aquí está ¡Oh! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡No, amigo! ¡Estoy ciego! ¿Dónde, dónde, dónde? Yo al que caiga, chavo La neta, la neta Al que caiga Oh, my God Es que, amigo Las marcas aún como que no las comprendo, ¿sabes? Ya la perdí, me cago en la madre ¡Ya lo perdí! Vamos, venga a pasar vergüenza aquí, güey ¿Dónde está, loco? ¡Hola! No sé si eras tú, pero me da igual, la verdad Yo te voy a matar a ti, loca Yo te voy a matar a ti Ok, vamos a ir por la del gorrito Esa es la hot Vamos, 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 vamos ¡Ay, te maraviste! ¡Ay, te muestra tu casita! ¡Ay, todo tonto, mande guía! Métete otra vez, güey Métete otra vez ¿Qué es esto? ¡Ah! Ok Está bueno, eh Vente A ver, recoger Tienen un tótem de esos como santos, ¿no? De esos así de Dios y todo el pex Está bien, está bien Vamos, 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 vamos Quédate quieta, chingada suerte Deja de gritar, ahí está, excelente Vamos a dejar a esa compañerita ahí Y vamos a romper esto, a ver si se puede romper ¿Sí, no? ¡Ay, sí, mira, le dije, cállate! Y ya se cayó Nice ¿Y dónde está la otra? Se paró, ¿verdad? O se fue a tomar por saco ¡Ah, aquí estás, compañerita! Te voy a agarrar porque no lo sé, la verdad Pero te voy a agarrar Vamos a sentarla acá Está bien bonito el mapa, loco ¡Eh! Quédate quieto Tres motores ¡Uy! Aquí va a venir uno ¡Yo no sé! ¡Fue! ¿No? Ok, pensé que sí, eh Pensé que sí, loco Por aquí debe de estar el hut A ver, no, no, no Vámonos de aquí porque parece que ando campeando Y no me gusta eso Porque aquí se ve mal, ¿verdad? Aquí sí se ve mal en el juego, ¿verdad, chat? Supongo que debe de estar por otro rumbo No sé A ver Escúchense Silencio, silencio ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí hay uno! ¡Mate, mi perro! Por aquí debe de estar, ¿no? Supongo que sí Por aquí estaba esta madre Es que aquí son ninjas ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde están las marcas, loco? Amigo, las marcas son cabronas, eh No, loco Las marcas están bastante, pero bastante jodidas La neta ¡Ay, se murió uno! Se lo llevó el payaso, loco ¡Uy, ¿en dónde hay gente? ¿Aquí arriba? Ah, no Aquí, aquí Mira, 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 mira Aquí está, aquí está ¡Eh! Ya te da Ya te ando viendo, perro Ya te ando viendo, perro Asqueroso ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! He echó como el ki, ¿verdad? Vamos Ok Creo que porque son primeros niveles No van a salvar Supongo yo, ¿verdad? Bueno Chicos de su madre, estos Ya también se murió Bueno, pues ya me hice una doble kill, la verdad ¿Dónde está, loco? Es muy complicado de Hunter, la verdad Es bastante complicado Porque aquí como que no tienes marquitas Ni el tinnitus Está muy hardcore la cosa, la verdad Creo que no lo patié Todo tonto Mantequilla Ya te vi Ya te vi, perro asqueroso Ya te vi, maldita sea Tú eres la hot ¡Ay, mira! ¿Por qué te quedas aquí? Ok Quiso sacrificio Y tendrá sacrificio Vamos a agarrarla ¿Dónde está? Bueno Pues es una partida Bastante rara La verdad Creo que es por ser Mi primera partida Es que actúan así Supongo yo La verdad No sé Vamos Ya, ¿no? Mira, mira, mira Es que te veo Te veo, maldita sea Te veo Sé que estás ahí parada ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, hija de tu madre! Ahí voy por ti Ahí voy por ti Ahí voy por ti ¡Eh, maldita sea! Se va a quedar ahí Tengo que casarla, cha Tengo que casarla Tengo que casar a la hut Esta Creo que ya se tiró La verdad Ok, mira, mira Aquí está, aquí está, aquí está ¡Ay, qué probazo soy, eh! ¿Vamos? ¿Dónde está? Ah, se fue para allá Me cago en la cona Pero es que aquí, chat La neta es que yo los pierdo Muy fácil, la verdad Muy, pero muy fácil Creo que se fue para acá Ah, sí, se fue para acá Vamos Vamos, 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 vamos Creo que sí se va por trampilla, eh Creo que sí se va por trampillonga Creo que sí, a ver Ahí está, ahí está, ahí está Mira, corre bien rápido, eh Es flash, es flash Vamos Un oponente digno ¿Dónde se fue? Se fue por acá Ok, ok, se fue por acá Vamos, vamos, vamos a llegarle por acá ¡Oh, se fue! Está bien, está bien, está bien Ok, está bien La primera partida Creo que fue bastante extraña Más que nada Creo que fue porque no salvan Así que por eso Como que duró muy poquito Pero Está excelente, eh Me gusta Es complicada, eso sí Pero creo que más que nada Hay que tenerle práctica y técnica Está bien Así que nada más Si quieren más contenido De Dead by Daylight Para ver Cómo rayos voy Evolucionando en este juego Puedes dejar tu like Y comentar Qué te pareció el video Así que nada más Nos vemos hasta la otra Soy Mantequilla Y como saben Bye, bye Qué bonito Qué bonito cazador 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 Cazador